Y sigue la cumbia al estilo de la agrupación San Juan Volcaña Y para todas las muchachas bonitas y solteras Como dice Alex Sí, sabes que ya llevo un rato mirándote Tengo que bailar contigo hoy Vi que tu mirada ya estaba llamándome Muéstrame el camino que yo voy Y tú, tú eres el animal y yo soy el metal Me voy acercando, voy armando el plan Solo con pensarlo se acelera el pulso Ya, ya me estás gustando más en lo normal Todo mi sentido va pidiendo más Este hay que tomar yo sin ningún apuro Despacito, quiero respirar tu cuello despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito, quiero respirarte a beso despacito Primo en las paredes de tu laberinto Y hace de tu cuerpo todo un manuscrito Quiero rebailar tu pelo, quiero ser tu ritmo Que le enseñes a mi boca Tus lugares favoritos Déjame sobrepasar tu zona de peligro Hasta provocar tus gritos Y que olvides tu apellido Pasito, pasito, suave, suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Cuando tú me besas, comienza de trenza Pero eres manisa con delicadeza Pasito, pasito, suave, suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Es que esa belleza es un rompecabezas Pero para montarlo si tienes la pista ¡Oye! ¡Eh! 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 Y un saludo de parte de la agrupación San Juan Para todos los residentes bolivianos Allá en España Y en Japón En Italia Y con más sabor Tú, tú eres en mi mano y yo soy el metal Me voy acercando, voy armando el plan Solo con pensarlo se acelera el pulso Ya, ya me estás gustando más de lo normal Todo mi sentido va pidiendo más Esto hay que tomarlo sin ningún apuro Despacito, quiero respirar tu cuello despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito, quiero desnudarte a beso despacito Primo la pared de tu laberinto Ya te dio tu cuerpo todo un manuscrito ¿Cómo viste? Quiero bailar tu pelo, quiero ser tu ritmo Que le enseñes a mi boca Tu lugar favorito Déjame sobrepasar tu zona de peligro Hasta provocar tus gritos Y que olvides tu apellido Pasito a pasito, suave, suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Cuando tú me besas con esa depresa Dejaré malicia con delicadeza Pasito a pasito, suave, suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Cuando es que esa belleza es un ropa y cabeza Pero para montarlo sí que no la piensas Oye ¡Eh, eh, eh! ¡Volga a bailar! ¡Eh! ¡San Juan! ¡Cumbia! ¡Y con más sabor! Si conmigo te quedas O con otro tú te vas No me importa un carajo Porque sé que volverás Si conmigo te quedas O con otro tú te vas No me importa un carajo Porque sé que volverás Y si con otro pasas el rato Vamos a ser feliz, vamos a ser feliz Feliz de los cuatro Te agrandamos el cuarto Y si con otro pasas el rato Vamos a ser feliz Vamos a ser feliz Feliz de los cuatro Te agrandamos el cuarto Y lo hacemos otro rato Y lo hacemos otro rato Lo nuestro no depende de un pacto Disfruta y solo siente el impacto El bumbum que te quema ese cuerpo de sirena Tranquila, yo no creo en contratos Y siempre que se va a regresar a mí Feliz de los cuatro No importa el que dirán No gusta así Y siempre que se va a regresar a mí Feliz de los cuatro No me importa el que dirán Somos tan parado Si con otro pasas el rato Vamos a ser feliz, vamos a ser feliz Feliz de los cuatro Te agrandamos el cuarto Y si con otro pasas el rato Vamos a ser feliz, vamos a ser feliz Feliz de los cuatro Te agrandamos el cuarto Y lo hacemos otro rato Si conmigo te quedas O con otro tú te vas No me importa un carajo Porque sé que volverás Si conmigo te quedas O con otro tú te vas No me importa un carajo Porque sé que volverás Y si con otro vas a ser rato, vamos a ser feliz, vamos a ser feliz Felices los cuatro, te agrandamos el cuarto Y si con otro vas a ser rato, vamos a ser feliz, vamos a ser feliz Los cuatro, te agrandamos el cuarto Y lo hacemos otro rato, y lo hacemos otro rato Y lo hacemos otro rato, y lo hacemos otro rato Y siempre que se va regresa a mí, no me importa que dirán, no gusta así Y siempre que se va regresa a mí, no me importa que dirán, solo está el Paraguay Agrupación San Juan, para ti Suena vivo, agrupación San Juan, para vos Allá le gusta salir y viajar, con chica tiqui libreza Pero siempre que invita a una amiga, escucha que es un novio ya no la deja Nunca puede con cualquier conquista, si el corazón de esa chica se casa Y qué hacer si no es culpa de ella, si el dedo de ella no quiere alianza Pero es fácil ver cuando estás sola, que se roba la esea Pero esta vez no bailas sonciña, porque en la loira con tu amorera Y seguro que enamorada, hoy así nadie la ve Eso será otro día, hoy la frase solo es amiga Parcerá, solo si es amiga soltera, libre y loca si es la vida Y lo mejor hoy te diré, ya conoce tus locuras y la vive con vos también Cadera, cadera, cadera Allá le gusta salir y viajar, con chica tiqui libreza Pero siempre que invita a una amiga, escucha que es un novio ya no la deja Nunca puede con cualquier conquista, si el corazón de esa chica se casa Y qué hacer si no es culpa de ella, si el dedo de ella no quiere alianza Pero es fácil ver cuando estás sola, que se roba la escena Pero esta vez no bailas sonciña, porque en la loira con tu amorera Y seguro que enamorada, hoy así nadie la ve Eso será otro día, hoy la frase solo es amiga Parcerá, solo si es amiga soltera, libre y loca si es la vida Hoy lo mejor hoy te diré, ya conoce tus locuras y la vive con vos también Amiga, parcerá, solo si es amiga soltera Amiga, parcerá, solo si es amiga soltera Amiga, parcerá